Y no tienen comunicado, no declaran. En documentación en mano, el asesor de campaña del partido Arena, Juan José Rendón, explicó en una cadena internacional los argumentos en los que fundamenta una demanda por 100 millones que interpuso en un tribunal del estado de la Florida contra el presidente Mauricio Fulman. Pero, primero, yo estoy en estado de indefensión frente a los abusos de poder del señor presidente de El Salvador porque él dice, sus ministros de seguridad, que ellos iban a ejecutar la supuesta orden de captura que tienen sin base alguna del gobierno venezolano. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es de terrorismo de estado y de una tentativa en grado de intención de secuestrarme en territorio de El Salvador para mandarme de manera injustificada e ilegal a Venezuela. Por lo tanto... El estratega político insiste en que en Interpol no hay una difusión roja en su contra. En el sitio web de la identidad no se habla de Juan José Rendón. El ministro de seguridad, sin embargo, expresa lo contrario. Una orden de captura contra este señor. Rendón califica las acusaciones del gobierno salvadoreño como una persecución. No es cierto que el funcionario de Interpol de El Salvador afirmara eso. Él se prestó para estar en una rueda de prensa con el ministro de seguridad y justicia de El Salvador y avalar la versión del presidente. Actualmente, Juan José Rendón se encuentra en la ciudad de Miami, desde donde expresó que las acusaciones del presidente Funes le han afectado en sus negocios. A mí me afecta en mi actividad profesional, donde yo más me desempeño que es aquí y de donde yo más me muevo que es de aquí. Y la instancia en demandas que son de difamación globales son donde a la persona más le afecta, no donde se emitió. Y que le recomiendo que se busque unos buenos abogados, porque esa demanda la va a perder. Rendón afirma que si gana la demanda millonaria contra el gobernante, dedicará parte a actividades de beneficencia aquí en El Salvador. Ahora, solo falta conocer cuál será la respuesta del presidente a las argumentaciones del principal estratega del partido, Arena. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos.